Tenemos en piso de vuelta invitados súper especiales y tengo el honor de poder recibir a esta pareja. ¿Por qué? Porque la iglesia Más que Vencedores cumplió 21 años, Más que Vencedores MQB, así lo podés encontrar en las redes, y celebraron a lo grande los 21 años de labor. Más que Vencedores es una iglesia cristiana fundada en Paraguay por el pastor Emilio Agüero y su esposa Lilian Medina y tenemos el honor de tenerlos acá en piso, así que muy bienvenidos pastores, qué gusto tenerlos con nosotros. Muy buenas tardes a todas, gracias por este espacio que nos dan para poder también expandir el trabajo que estamos haciendo como congregación, que es muy amplia, que va mucho más ya solamente el evangelismo y la predicación de la Biblia, sino que va una ayuda a toda la comunidad y a la ciudadanía en muchas áreas distintas de lo que atañe a una persona, pareja, familia, hijo, adicciones, mujeres, niños, un montón de cosas que en el tiempo que ustedes nos regalen podemos conversar. Me encanta. Bueno, pastora Lilian, buenas tardes. Buenas tardes, un placer, gracias por darnos este espacio y bueno, también nosotros compartir de lo que hacemos con todos. Escuché que el lema o el dicho de hoy era, hay que ser muy valiente para buscar ayuda, pero más valiente aún aceptar la ayuda. Bueno, nosotros estamos acá también no solo de hablar de lo que pudimos ofrecer en un día clave como fue nuestro aniversario, sino también decirle a la gente qué es lo que podemos ofrecerles a ellos para recibir ayuda. Hablando de ofrecerles, cuando hablan de extender el reino de Dios, ¿por qué una pareja como ustedes, estando ya más de dos décadas con un llamado y un servicio en esta comunidad, ¿por qué lo hacen? ¿A quién responde? ¿Qué les mueve hacer esto? Bueno, es por amor, sinceramente. Nosotros creemos que Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios. Yo era comerciante, tenía ya 21 años de comerciante, era importador de calzado, fabricaba camisas, importaba también de otros países carteras, artículos para dama, mi esposa es docente, es maestra parvularia. Hasta que creímos, ella y yo somos de la misma congregación de hace muchísimos años, que Dios nos llamó a empezar a predicar la Biblia, la palabra de Dios. Juntamos un grupo de jóvenes que fue creciendo hasta que se convirtió en una congregación local y renunciamos a todo lo que hubiéramos querido hacer humanamente hablando para dedicarnos a esto que es la predicación de la palabra y la ayuda. Porque el pastorado es un servicio a tiempo completo de ayuda a la gente, no solamente en lo psicológico, en lo espiritual, también en lo emocional, en lo económico, en lo humano, en lo físico, ¿verdad? De acá, por ejemplo, nos vamos a un velatorio y mañana a la mañana a primera hora tenemos que estar en el IPS para orar con una familia, con su nena que tiene cáncer de un tumor en la cabeza y después nos vamos a la noche en casamiento y así salimos, agua tibia, agua caliente, agua fría constantemente, ¿verdad? De alegría, tristeza y es un trabajo de amor, sinceramente. Pero hoy la congregación ha crecido, somos como 2.000 personas, 6 iglesias. Hemos tenido espacio en medio y lo seguimos teniendo, predicando la Biblia, teniendo programas también de mujeres, mi esposa en algún momento lo tuvo, también de jóvenes y trabajando en distintas áreas, ¿verdad? Porque el ser humano es integral, espiritual, mi cuerpo, dice la Biblia. Ahora, justamente este festejo que tuvimos se denominó una nueva etapa. El mundo está saliendo una pandemia, entrando una guerra, las circunstancias son absolutamente insospechadas, no sabemos mañana qué puede llegar a pasar. Antes gozamos una cierta estabilidad, pero hoy esa estabilidad ha desaparecido a nivel mundial. Entonces, la gente tiene muchos problemas emocionales, espirituales. Se han dado fenómenos como, por ejemplo, el índice más alto de suicidio y depresión del mundo. Se han dado en estos últimos años y hay motivos para entender por qué es así. Y mucha gente está muy afectada, sin trabajo, sin esperanza. Y principalmente creemos que la predicación de la Palabra de Dios nos brinda una esperanza eterna, que va más allá a la muerte. Pero mientras tanto, la gente tiene que comer, tiene que solucionar sus problemas matrimoniales, tiene que arreglar la situación con su hijo. Hay problemas de droga, muchísimas familias con hijos, con adicciones. Y también la Iglesia está brindando ayuda en esa área. No solamente amor, que de hecho es la base fundamental en el momento en que uno va a ayudar, sino que también hay una empatía. Todos nosotros tenemos una historia de dolor. Eso es una circunstancia, una condición del corazón que nadie puede zafarse. Pero cuando uno ha pasado por algo, uno tiene la empatía y dice yo probé esa medicina, ¿cómo yo no voy a compartir? Como acaba de decir mi esposo, la gente está dolida, hay mucho dolor. Nosotros de alguna u otra manera tratamos con programas, con música, con el arte, de tratar de darle un poquitito como un sedante o como un tranquilizante. Pero hay que tratar no solamente el síntoma, sino también las raíces de las cuales la gente sigue llorando en sus cuatro paredes y sigue sufriendo y así pasando de generación en generación. Y debemos de trabajar por la salud de nuestra sociedad. La salud no solo emocional, no solo la salud mental, sino la salud espiritual, porque de hecho esencialmente somos espíritu. Este evento que estamos viendo fue el aniversario de Más que Vencedores. Y me tocaba a mí ver en redes sociales, porque evidentemente mucha gente también iba compartiendo. Y yo lo que decía es qué impresionante la cantidad de gente. Y estamos viendo en imágenes, es como que haya habido un concierto la cantidad de gente. ¿Ustedes esperaban esa magnitud de personas? De hecho esperamos tal vez un poquito más. Nos jugó un poco en contra que el clima estaba un poco inestable, aunque no llovió, gracias a Dios. También que insistimos mucho en que no lleven menores de cinco años y muchas familias no pudieron dejar a su bebé o a su pequeño. Y eso también fue restando gente. Pero estamos alegres y contentos con la cantidad que ha ido un poco más de 10.000 personas aproximadamente. De todo el país, incluso vinieron de la Argentina algunos. Y lo que se ha expandido por las redes sociales es el mensaje más que nada. Porque la gente te dice allá al último, Pastor voy a tener plata, voy a tener amor, voy a tener salud. Pero al final, ¿de qué sirve nuestra vida? Si al final no importa que vivas 80 años, te morís y se acabó todo. Eso es solamente la vida. La vida solamente es ir a trabajar, ir de vacaciones, volver de vuelta a estudiar y después te morís. Y yo, por ejemplo, no me acuerdo más ni el nombre de mi abuelo como era. O sea, pasamos un olvido eterno. Eso se llama el sentido de la trascendencia. Y eso es lo que da la Biblia. No como una ayuda psicológica. Nosotros creemos que es algo real. Es verdad que hay vida después de la muerte, que Cristo murió por nosotros. Y cuando la persona adopta esa identidad de hijo de Dios, no solamente de una persona con potencial hijo de Dios, su cosmovisión cambia totalmente. Más allá del beneficio de la eternidad que creemos como algo real, está también lo que en el día a día beneficia a esa persona, su identidad de ser nada más y nada menos que un hijo de Dios, que es lo que la Biblia predica ahora. Jesús decía, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Sería el mensaje también de más que vencedores? Para la gente que está cansada, como decía, que está con dolor, que vengan. ¿Y qué van a encontrar ahí? Esto es un mensaje para todos, para los grandes y pequeños, para los ricos y pobres. Si queremos encontrar un lugar verdaderamente inclusivo, son los brazos de Dios. Es un brazo que acoge a todos, sin excepción de persona y de condición. Murió con los brazos abiertos. Así mismo. Haciendo reflexión también, que ya estamos entrando en una semana donde deberíamos de invertir un tiempo importante para reflexionar en la obra que Cristo hizo en nosotros. Así que sí, así mismo es. Dios está diciéndonos y nos están invitando a que nosotros le demos nuestra carga. Que muchas veces decimos, ¿cómo voy a hacerlo? Esto es imposible. Pero, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, lo que te es imposible para vos, es posible para mí resolver. Porque si tenemos un Dios que creó todo este universo y ordenó de una manera tan inteligente, Él puede sostener tu vida y Él puede rehacer tu vida y ordenarla. Claro que sí. Tenemos mucho apoyo en general, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, está bien la parte espiritual, pero tengo otros problemas un poco más reales y bueno. Económico. Económico, ¿verdad? Y no, de hecho, tenemos bolsa de trabajo, pero ¿sabe qué tenemos? ¿Qué problema hay? Adicciones. Solamente en la Gran Asunción se sabe que hay 200 mil adictos. Lo que no se sabe, no sabemos. Claro. Por todos lados, gente que estaba en la facultad hace cuatro años, hoy está durmiendo bajo un puente en Santa Teresa y Marijal López. O sea que estamos viviendo situaciones difíciles y la iglesia provee ayuda a las personas con adicciones. La iglesia provee ayuda a mujeres maltratadas o abandonadas a través de nuestra fundación Huellas de Amor. La iglesia está proveyendo ayuda a niños que han sido abusados sexualmente o personas adultas que han tenido problemas de abuso sexual que les marcó para toda la vida. Tenemos también apoyo y ayuda en lugares carenciados, donde estamos llevando no una ayuda, sino un sistema de solidaridad que a ellos les ayuda a desarrollarse integralmente. Estamos llevando niños al colegio apadrinados por gente en la iglesia hasta el sexto curso. O sea, mi época es el tercero de la media, ¿verdad? Es un trabajo enorme y tiro así todo esto, no para decir todo lo que hacemos, sino para que la gente que nos vea y diga, yo en esa área necesito mi matrimonio a tener problemas, tengo un hijo con adicción, estoy viviendo situaciones de mucha carencia. Puede llamar al 200 2714, que es la línea baja, y vamos a atenderle con mucho gusto gratuitamente. Acá no importa que sea o no de nuestra religión, no le pedimos dinero para ningún servicio que estamos ofreciendo. Puede venir y servirse a nosotros un año, dos años, cinco años, después irse y decirnos solamente gracias o no nos dice gracias, no importa. Queremos servir solamente a la gente. Lógico, en el proceso muchos quedan, ven una familia, una contención y quedan, pero nuestro fin es ayudar a la gente. Justamente eso que decís, muchos quedan y uno ve. Yo creo que la mayor satisfacción para ustedes dos con la pasión que se nota que hacen esto es ver las familias transformadas, es ver personas rescatadas de las calles, es ver personas que volvieron a creer en ellos y ver ese antes y después, ¿verdad? Así que la verdad que... Tengo antes una pregunta. Sí. La vez pasada hablábamos de un tema súper importante y hablábamos de las segundas oportunidades. El caso de Trote, nosotros acá debatiamos también que él hoy en día está convertido. O sea, ¿ustedes creen en esa conversión? ¿El caso de quién? De Adolfo Trote. Ah, sí. Yo no tengo mucho contacto con él, pero me llegaron muchos, no ahora, hace ya años y durante la pandemia. Por supuesto que sí, Adolfo Trote es un caso absolutamente extremo, tanto de lo malo como de lo bueno. Yo creo genuinamente en su conversión e incluso él tiene el apoyo de su familia. Si Adolfo Trote pudo salir, ¿quién no puede salir? O sea, como ejemplo, además, él, pero hay personas que... Claro, entiendo, sí, pero es un válido, ejemplo válido. Porque él sí, no solamente ahora, alguien puede decir, espera un poco, tiene 50 años y va a salir a los 80 libre. Él ya es libre. Él es libre tras las rejas, además, justamente el programa donde él habló. Y eso habla mucho también. Más allá que alguien diga, no, pero esto es un bandido. No, no, ese no es el punto. El punto es, hay esperanza, no importa lo difícil que sea la situación de alguien. Y esa esperanza nos la da Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que preguntamos. Quisiera tomar ocasión, ya que estamos en un programa, aunque es familiar, ¿verdad? Sé que muchas chicas miran el programa de ustedes. Y decirle que nosotros tenemos servicio exclusivo para las mujeres. Llegan, ustedes saben, la condición de las mujeres con la que ellas pueden llegar a una oficina de consejería, es muy variada, ¿verdad? Hasta que abusan de mí o yo estoy metida en esto o aquello. Y nosotros creemos que hay un mensaje de esperanza a través de la palabra de Dios. Nosotros entendemos porque vemos el cambio y la transformación y hay esperanza al ver esas vidas transformadas. Tenemos cursos de sanidad interior para mujeres y aparte para varones. Tenemos, como lo citó mi esposo, un grupo de apoyo para mujeres que pasaron abuso sexual infantil o en la adolescencia. Y es un trabajo muy serio. Hay gente profesional y preparada. Y quiero mencionar eso porque creo que muchas veces la gente dice, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Y piensa que tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar tanto. Bueno, ahí quiero que sepan que hay una puerta abierta de esperanza. Qué importante ese dato. ¿El teléfono de la gente puede comunicarse, buscar en las redes? Sí, al 202-714 y estamos en todas las redes. En el Facebook estamos como Iglesia Más Que Vencedores. Y también estamos en el Instagram como MQB y PY, exactamente. Y luego también estamos en el Twitter. En el Twitter, en todas las redes sociales. Iglesia Más Que Vencedores de Paraguay y ahí te aparecen todos los datos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Felicidades por estos 21 años de labor. Sé que Dios está anotando todo lo que ustedes están haciendo. Yo también creo en la vida después de la muerte y quiero, yo sé que voy a abrazar a mi mamá también porque es una mujer de fe. Así que gracias por aceptar la invitación.